Hola a todos gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión os traigo la review de Millian Eskrinier Tots que salió en el equipo de Tots de la temporada de serie A con este jugador jugué 4 partidos, metí 2 goles, 1.88 de estatura, medio elevado niveles de esfuerzo lo cual está muy bien la verdad para ser un central, yo prefiero derecho, 2 de esquís, 4 de piedril, bastante bien por ahí en las stats lo más dudoso posiblemente sea el ritmo que es un 76 de ritmo, balanceado sí pero algo bajo para este punto del juego, pases está bien porque es un pase corto de 95 y pase largo de 91 es una salida de balón suficiente para un central, regate también la movilidad deja mucho que desear con un 54 de agilidad y 60 de balance combinados con un 88 de estatura nos deja una carta que posiblemente la movilidad sea bastante, bastante tronca aparte es una carta que tiene estilo de cuerpo único, lo cual sí es un plus pero habrá que ver cómo se siente en game este estilo de cuerpo luego en cuanto a defensa, por ahí brutal, lo más bajo es un cabeceo 86 y barridas de 87 físico, energía 80, suficiente para un central, fuerza 90, no es la más brutal pero hay que ver cómo se siente y salto 84, en rasgos de jugador no hay y pues voy a meter aquí los clips y vamos a comenzar a hablar un poco más de mi opinión de este million Escrinear, es una carta que la probé y tengo que decir que si no van a ir a ver la review de Cristian Romero vayan a verla, porque este Escrinear me pareció incluso, o sea, si me iban a escoger yo quería antes usar a Escrinear que a Romero, o sea, Romero ya opiné de él pero este Escrinear me parece más seguro ¿Por qué? Porque es una carta que pocas veces lo ves cometiendo errores que pues tú no puedes hacer nada, la mayoría de circunstancias que tienen contra este jugador son medianamente cosas que tú puedes corregir, ¿no? Es una entrada muy similar a Max Hummels del Totes de la Bundesliga porque su principal pecado de esta carta está en el tema del ritmo es una carta que el ritmo es bajo, es sin llegar a sentirse una carta súper lenta pero evidentemente cuando te ganan la espalda ya es muy difícil recuperarte porque es lo mismo que Max Hummels, el ritmo es lento y la movilidad no es muy buena en el tema de mover la cintura, o sea, no se gira muy rápido la verdad es que el giro es algo del espacio me parece que un poco mejor que el de Hummels, pero tampoco es la gran cosa entonces si te ganan la espalda por un pelotazo o lo que sea ya es muy difícil que te recuperes esta carta es para defender un poco más atrás, más seguro y te va a funcionar brutal así porque tiene un control de balón este aspecto del regate es bastante bueno, muy top en el cual si tú interceptas un pase, el balón no se te va a alargar nunca o sea, lo va a dejar ahí, lo va a cortar en seco y va a controlar el balón perfectamente para que tú puedas avanzar la jugada los pases son suficientemente buenos yo creo para salir con una salida de balón limpia tiene una contundencia muy bestia muy similar a lo mismo a la de Hummels, Van Dijk, ese tipo centrales, Rubén Díaz que cuando vas al corte con este skinear, la robas porque la robas no deja rebotes, roba el balón en seco, lo cual me gusta mucho que hagan los centrales eso a mí me encanta porque yo no soporto los centrales que dejan rebotes y este skinear va, corta en seco y prácticamente no deja oportunidad de rebote entonces esto es muy seguro porque hay ocasiones en las que solo tienes una oportunidad de robar el balón y con este skinear te aseguras que por lo menos esa oportunidad no se va a ver afectada por el tema de los rebotes o tal aunque son volados, si lo haces bien vas a cortar el balón la presencia física es bastante buena, la verdad la fuerza yo sentí más de 90 o 95 o algo así porque iba al choque y desplazaba a cualquier jugador del rival delantero o sea los desplazaba bastante fácil así que el tema físico lo sentí muy bestia aparte por arriba, los cabeceos tengo que decir que ganaba la mayoría de cabeceos o sea, iba por arriba muy bien pero no iban los cabeceos muy bien direccionados salían normalmente muy... no sé, el cabeceo en sí iba mal direccionado salía muy a los lados casi siempre y cuando era un pase de cabeza lo daba con una fuerza un poco menor entonces a veces podía que el rival te alcanzara el balón pero en sí sí gana los cabezazos, o sea los gana pero ya el otro tema es... yo digo la direccion barridas precisas, no me suelo barrer tanto pero con este screenar utilicé unas cuantas barridas y me gustaron bastante porque tiene eso que cuando el balón esté cerca de esta carta lo va a robar el campo de absorción de balón como me gusta decirle de esta mire de screenar es bastante amplio y cuando te pongas cerca del balón vas a robar el balón porque lo vas a robar es muy sencillo robar el balón con este screenar el tema que lo mata pues el tema del ritmo que es algo importante que es decirlo, es algo importante por lo cual yo le pongo una calificación global de 8.5 a esta carta porque el tema del ritmo sí es algo importante si tuviera más ritmo lo dejaría con 9 el tema de la movilidad no me parece tan importante porque tampoco es mala la movilidad es simplemente algo limitadita, sobre todo el giro pero el ritmo sí lo daña bastante, es un ritmo de un 7 tiro pues no aplica, pase 8 porque me pareció un pase regular tampoco esperen pases, cambios de juego brutales, pelotazos brutales es simplemente un pase regular que te sirve para sacar el balón jugado regate 7 porque la movilidad si bien es mala el control de balón es bastante top la verdad el tema del control de balón muy 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 bestia me sorprende que tengas 77 en la carta, yo un 85 noté algo así y luego las reacciones también se sienten bastante bien junto con la compostura debido a que pues aunque te presionen con esta carta puede salir usted no va a salir balón segura porque no se pone muy nerviosa la carta ni nada luego el tema de la defensa 9.5 porque es una carta muy segura defensivamente hablando le pongo 9.5 porque el tema de los balones a la espalda si bien no es una stat como tal hay que tenerlo en cuenta porque quiero destacar eso, los balones a la espalda son peligrosos y el tema del cabeceo que está en la stat, sobre todo por el tema del cabeceo no le pongo el 10 porque está en la stat defensiva y si los cabeceos no van muy bien direccionados así que ese puede ser un pecadito de la carta físico 9 porque me pareció como les mencioné va muy bien al choque, roba muchos balones pero tampoco es una carta que tú la veas y digas este es un toro, o sea este es un armario empotrado no, 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 se ve normal la carta pero cuando vas al choque la roba muy bien o sea cuando hace la jugada es cuando se nota el físico de la carta calidad precio 8 porque es una carta que vale 36.000, 37.000 monedas y es una media 89, o sea es barata realmente la verdad si bien yo creo que no la podría recomendar de todo por lo siguiente para empezar tiene una alternativa muy clara que es Stefan de Bridge yo sé que The Bridge es más caro pero The Bridge es una carta un poco similar tal vez tenga una review más adelante pero entre los dos en conclusión entre los dos yo prefiero usar a The Bridge que a Skriniar entonces si puedo usar a The Bridge en vez de Skriniar pues no te recomiendo Skriniar y si me dices tengo que usar o no puedo ya tengo a The Bridge y quiero otro central yo escogería antes a Tomori Foodbeardai o a Smalling What If antes de este Skriniar pero no es porque este Skriniar sea totalmente malo sino porque el ritmo es bastante malo el ritmo sí y la verdad es que los otros centrales son mejores hay centrales mejores la verdad si bien tiene buenos links por ejemplo con Varela y Handanovic muy fácil de linkear pero si usas Full Seria que yo creo que es la mayoría de circunstancias en la que la gente se puede pensar en usar este Skriniar porque si lo ocupas por química mejor te mueves a The Bridge yo te diría que si nada más tienes unas 40.000 monedas para comprar un central pues sí lo probaría, sí lo probaría sí me parece que te va a rendir bien pero te tendría de ahorrar más para ir por un central más top no me quedaría con ese Skriniar lo recomiendo solamente la verdad si tu equipo lo requieres sí o sí, tienes muy poco presupuesto si te salen rojitos la verdad sí es un poco CBC sobre todo por el precio no es una carta muy cara tienen buena media, así que sí es un poco SBC que serán estos también no te recomendaría que la compras nada más para probarla eso está claro, por lo menos yo creo así que bueno gente, hasta aquí está el video de hoy dejen su like, comenten los que estén pareciendo más videos no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que está en la descripción junto a mi Instagram y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!